de Corpus Christi aprobaron los fondos necesarios para realizar dos proyectos viales, uno de ellos para mejorar el tramo sobre Walcott Drive entre la FM 624 y Antigua Lane en Calalen, otro sobre Waldron Road entre SPID y Purdue Road, esto queda en Flower Bluff. Estos son los dos primeros de los más de 20 proyectos del bono 2020. El proyecto sobre Walcott Drive consiste en mejorar el drenaje y ampliar las banquetas por la preparatoria Calalen en Waldron Road. Se reemplazarán los paneles de concreto desgastados o dañados y también se harán mejoras al drenaje. Una mujer cuyo negocio está en esa zona dice que esta noticia le alegra. Cuando llueve muy fuerte aquí es un problema porque hay agua en ambos lados que en realidad cubre la carretera todo el camino y tienes que conducir por el medio y hay partes aquí hasta la autopista donde simplemente no quieres conducir. Todo el mundo simplemente conduce en el carril izquierdo. Se anticipa que ambos proyectos inician el próximo mes con la fecha de finalización para Walcott Drive en junio del 2023 y Waldron Road el próximo otoño.